La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa se reunió con la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, para discutir propuestas que presentarán al gobierno de Estados Unidos con respecto a la crisis migratoria, además de discutir una posible visita a la frontera sur y una serie de reformas de ley. La viceministra también actualizó el número de menores salvadoreños detenidos en Estados Unidos y afirmó que ante la urgencia de la situación estará viajando el próximo domingo 24 a la zona de McAllen, Texas, donde se encuentra la mayor cantidad de niños. Ese dato es bien dinámico, ayer teníamos un dato de, bueno, al principio era un poco más de 50, ahora después teníamos 93 y hoy tenemos un dato de 104, 104 niños, o sea, estamos activamente en los centros de detención y también en los albergues buscando a las familias salvadoreñas que hayan sido separadas de sus hijos. Entonces, tenemos 81 niños que van de 0 a 12 años de edad y tenemos 23 que van de 13 a 17 años. La mayoría son chiquitines que están abajo de 12 años de edad. Esa es una situación que nos preocupa y por eso pues estamos tratando de reforzar también nuestras acciones allá en la frontera. Karina Sosa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, se refirió al posible viaje que estarían realizando a la frontera sur de Estados Unidos y de otras medidas y reuniones que buscarán como representantes de la Asamblea. Esta mañana se lo hemos planteado a la viceministra, quien lo ha visto a bien, le hemos pedido que se adelante articulando una posible agenda, pero nosotros no tenemos concreta esa posibilidad aún. Es algo que estamos buscando la forma de cómo poderlo hacer de la mejor manera. Y en cuanto a la otra pregunta, también quiero comentarles que dentro de las acciones acordadas por esta comisión, está también el hecho de pedir una reunión con la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, que para nosotros es importante también. Informó para la prensagrafica.com, Carlos Hernández.